Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como quitar o eliminar una cuenta Google en una tablet con Android por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La integración de Google en dispositivos Android facilita el acceso a múltiples servicios y aplicaciones, sin embargo, puede surgir la necesidad de quitar o eliminar una cuenta de Google de una tableta, ya sea por un cambio de propietario, un problema de sincronización o simplemente para reemplazarla con otra. Afortunadamente existen métodos universales que puedes usar para poder eliminar una cuenta de Google en tabletas Android, aquí te voy a explicar el método más sencillo y efectivo para hacerlo. Muy bien, lo que haremos en este caso es, en nuestra tableta nos vamos a ir a los ajustes o la configuración de nuestro dispositivo y una vez que estemos allí, vamos a darle en la opción que se encuentra en la parte de abajo donde se están guardando normalmente las cuentas y los usuarios, en este caso ahí dices usuarios y cuentas, tocamos allí, muy bien una vez que hayamos tocado allí vamos a observar que aquí tenemos diferentes tipos de cuentas, en este caso tenemos dos que son de Google y una de estas no estamos utilizando, para poder quitarla simplemente la tocamos, ahí está esta que se muestra allí, la seleccionamos y obviamente ahí nos da la opción de la sincronización cuentas de Google y en la parte de abajo encontramos un cuadrito que se dice quitar cuenta, vamos a darle allí en quitar cuenta y ahora vamos a confirmar que deseamos eliminar la cuenta de nuestra tableta, dice que se van a borrar mensajes, contactos y otros datos que más, le vamos a dar donde dice quitar cuenta y como pueden observar ya ha desaparecido de aquí de esta sección y para comprobar que no la tenemos activa en otro lado simplemente lo que vamos a hacer es irnos a una aplicación de servicios de Google como por ejemplo la misma aplicación de Google que es esta que se muestra aquí, podemos utilizar Play Store, Gmail, Drive, cualquier otra opción o cualquier otra aplicación que esté relacionada con Google. En la parte de arriba podemos observar que está la primera cuenta pero no está la otra, incluso ahí nos muestran las notificaciones de esta misma. En resumen, eliminar una cuenta de Google de una tableta Android es un proceso sencillo pero que requiere mucha precaución. Seguir los pasos correctos y asegurarse de hacer un respaldo de los datos críticos puede evitar la pérdida accidental de información. Recuerda que este método universal puede variar ligeramente según la versión de Android o el modelo de tableta que tengas, pero los principios básicos seguirán siendo siempre los mismos. Por lo que no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.